Hay unos profiteroles a la mod. Bueno, siempre se agradecen. Pon en una cacerola agua, sal, azúcar y mantequilla. Prendemos fuegos. Una vez que está hirviendo, agregas de una sola vez harina y mira, vas a cocinar como si fuera un puré de papa. Una vez que está así, saca del fuego, enfría un poquito y ve agregando tus huevos. Al principio se ve raro, pero no te preocupes, sigue batiendo hasta que tengas una textura lisa y homogénea. Mira, ¿ya viste qué linda que da? Ponlo en una manga y forma tus pequeños profiteroles sobre un papel siliconado. Con ayuda de una manga y una punta, pues es más fácil. Hornea a 200 grados primero 10 minutitos y luego 160. Ya que inflaron, pues te van a quedar huecos y es muy fácil rellenarlos con crema pastelera. Yo pongo crema batida, una muy buena cantidad de mi jarabe de chocolate Hershey's. ¡Ay! Y estas chispas de caramelo y sal de mar de Hershey's me encantan. Y bueno, rellenos de crema pastelera por completo a disfrutar. ¡Dulces besos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!